Repícame tamborero Salmenito suena su tambor Chimanguero suena lo mejor Salmenito suena su tambor Chimanguero suena lo mejor Salmenito se escapó y en temprano de la catedral Chimanguero con él van a tocar La fiesta de santo negro empezó Salmenito suena su tambor Chimanguero suena lo mejor Al negrito van bailando Al son de los chimanguero Y de ron lo van bañando Todos los sanbeniteros Al negrito van bailando Al son de los chimanguero Y de ron lo van bañando Todos los sanbeniteros Salmenito se escapó Y en temprano de la catedral Chimanguero con él van a tocar La fiesta de santo negro empezó Salmenito suena su tambor Chimanguero suena lo mejor Salmenito suena su tambor Chimanguero suena lo mejor La fiesta de sanbenito No tiene comparación El sol fuerte y el requinto Le ponen ritmo y sabor La fiesta de sanbenito No tiene comparación El sol fuerte y el requinto Le ponen ritmo y sabor Salmenito se escapó Y en temprano de la catedral Chimanguero con él van a tocar La fiesta de santo negro empezó Salmenito suena su tambor Chimanguero suena lo mejor Salmenito suena su tambor Chimanguero suena lo mejor Salmenito se escapó Y en temprano de la catedral Chimanguero con él van a tocar La fiesta de santo negro empezó Salmenito suena su tambor Chimanguero suena lo mejor Salmenito suena su tambor Chimanguero suena lo mejor Gracias por ver el video.